Charlie por Charlie, un libro que salió en Chile de reportajes de Charlie en la década del 80 que no están en internet que ahora acaba de salir en Argentina. Un extracto de ese libro. En una entrevista, antes de que amaneciera la democracia en Argentina, Charlie decía después podemos buscar cuál es la entrevista, está acá citada soy re macho y me encanta que la gente no me lo crea, haciendo alusión a los gritos de la gente de puto, maricón como insultos cuando para Charlie no tiene nada de malo ser gay, tal como titularon otra nota de aquellos años no tiene nada de malo ser gay, decía aún sin el serlo esta pasión de ser lo convierte en un héroe que lucha por la libertad por descartar los prejuicios y gozar sin límites, convirtiéndolo en un verdadero queer, raro